Finalmente se aprueba el segundo juicio político contra el presidente Donald Trump. Esta sería la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un presidente es sometido por segunda vez al impeachment. Tal como se había anticipado, los cargos son por sedición y promoción de la insurrección, esto después de los acontecimientos sucedidos el pasado 6 de enero en el Capitolio estadounidense. Si bien Donald Trump tiene gran responsabilidad en lo sucedido porque él mismo hizo el llamado a manifestarse en el Capitolio, la realidad es que a los demócratas les urge deshacerse cuanto antes de Donald Trump, pero no solo es a los demócratas, en realidad todo el aparato más media, medios de masas, de Estados Unidos eso mismo quiere. Es por eso que virtualmente el mandatario estadounidense ha sido sacado de la vida pública al negarle el acceso a las principales redes sociales, así como a Youtube. Así es, tanto Facebook, como Twitter y Whatsapp, así como la misma Youtube, han eliminado las cuentas de Donald Trump. Pero no solo es que hayan eliminado sus cuentas, sino que han hecho lo mismo con todas las de sus seguidores ya identificados como tales. Pero lo que es aún más grave, el conglomerado tecnológico-industrial estadounidense lo ha buleado, de tal manera que aún la aplicación alternativa a Whatsapp, es decir, Parler, ha sido eliminada de la tienda de aplicaciones de Google y Apple por permitirle al mandatario estadounidense abrir una cuenta en su plataforma y utilizarla para comunicarse con sus partidarios, así como para lanzar mensajes públicos. De esta manera, no solo ha sido eliminada de las tiendas de aplicaciones de los dos gigantes tecnológicos estadounidenses, sino que, además, Amazon les ha negado el acceso a sus servidores, de tal manera que Parler ha sido prácticamente eliminada de la red. Esto es, por supuesto, un atentado a la libertad de expresión, y, además, asienta un precedente muy peligroso para el resto de los mortales. Pues si al mismo presidente de los Estados Unidos le han hecho esto, llegando al extremo de desconocer un contrato vigente con Parler, desapareciéndola literalmente de la red, ¿qué podemos esperar los simples mortales? Desde siempre ha habido muchas quejas de las políticas, en muchos casos injustas, que aplican las redes sociales a la hora de censurar el contenido que suben sus usuarios. En mi caso, Facebook no monetiza casi ningún vídeo mío, y Youtube desde hace mucho ha desmonetizado mi canal por supuestamente infringir sus reglas. Pero esto es así, ellos son los dueños de los medios, así que ellos son los que deciden quién publica y quién no, solo que, en este caso, se trata del mismo presidente de los Estados Unidos. Y esto es lo importante del asunto, pues al tratarse del presidente de los Estados Unidos esto cobra una importancia trascendental y puede provocar un tsunami que golpee con fuerza, mucha fuerza, a las redes sociales y a las plataformas de vídeos como Youtube. Y esto ya lo estamos viendo cuando comprobamos cómo en más a la gente abandona WhatsApp y se van a Telegram u otras alternativas a la red social norteamericana, como lo es también la aplicación llamada Signal. Telegram es rusa. Tan solo el día de ayer Telegram lograba 24 millones de nuevos usuarios, usuarios que con toda probabilidad están huyendo de WhatsApp. Pero, así como la gente huye de WhatsApp, también lo podrían hacer de Facebook, Twitter y Youtube. Como alternativa a Facebook existe Gap, y, Miui, y es precisamente a esas redes sociales donde ha emigrado Donald Trump, de tal manera que hay el rumor de que el mismo Trump ha comprado la plataforma Gap para crear su propia red social. De esta manera tenemos que no solo el presidente norteamericano está migrando a esas redes sociales alternas, sino que también lo hacen otros presidentes, como es el caso del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presidente que ha abierto su propia cuenta en la red rusa de Telegram. También el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se va a Telegram. Recordemos que estos tres presidentes han sido los principales detractores de la cuarentena y demás medidas coercitivas que afectan la economía, medidas que tienen como propósito frenar la pandemia. Inclusive el día de ayer Donald Trump se refería al presidente mexicano como todo un caballero y alguien con quien ha tenido un trato amable. Se deshizo en alabanzas para con AMLO. De esta manera tenemos que las acciones de las principales tecnológicas estadounidenses se han derrumbado en bolsa, tan solo el día lunes tanto Twitter, como Facebook, perdían el 6 y 4% respectivamente. Ese día llegaron inclusive a perder cerca del 11% solo que al cierre recuperaron algo de lo previamente perdido. Pero esa tendencia se ha mantenido hasta el día de hoy, no tan pronunciada, pero si han perdido alrededor del 3% de valor de bolsa en los dos días. Pero aquí no terminan las malas noticias para Twitter, Facebook, Whatsapp y Youtube, sino que hasta hay gobiernos que ya han comenzado a eliminarlos de sus respectivos territorios, tal es el caso de Uganda, país africano que ha prohibido la operación de Facebook y Twitter, así como de otras redes sociales. Claro que aquí, en Uganda, la situación es un tanto especial, pues esta prohibición se da luego que Facebook censurara las cuentas de algunos políticos ugandeses actualmente en el poder argumentando que usaban la red social para manipular las próximas elecciones a su favor, a lo que el gobierno ugandés respondió prohibiendo su operación en el país por razones similares a las argumentadas por Facebook, es decir, por manipular las próximas elecciones presidenciales en contra del actual gobierno. Pero no solo es en el extranjero, sino que dentro de los mismos Estados Unidos una operadora telefónica de Idaho ha bloqueado tanto a Twitter, como a Facebook, a solicitud de los usuarios. Ya todos ustedes, los que son seguidores del canal, saben perfectamente lo que pienso de Donald Trump, pero eso no quita que en este caso, dé la razón al presidente norteamericano. Es decir, condenó estas actitudes agresivas de los gigantes tecnológicos estadounidenses. Pienso que la libertad de expresión es un derecho básico del hombre, y esta censura que están ejerciendo Facebook, Twitter, WhatsApp y Youtube es un atentado contra los derechos básicos del ser humano, razón por la cual apoyo al presidente norteamericano en su lucha contra estas compañías transnacionales. Estas compañías son monopolios monolíticos en sus respectivas áreas y es por eso el enorme poder que tienen, poder que puede silenciar incluso al presidente de una potencia mundial como lo es Estados Unidos. Quizá esto siente un precedente y se haga algo para disminuir ese poder y para apoyar a otras compañías que les puedan hacer contrapeso. A lo mejor esto signifique la eventual partición de estas compañías en otras más pequeñas para terminar con ese monopolio. Lo chistoso del asunto es que a Donald Trump solo le queda abrir una cuenta con su principal enemigo, es decir, con China y su red social TikTok. Pronto veremos a Trump como una estrella del TikTok. Las acciones de Twitter caen hasta un 11% en bolsa tras suspender la cuenta de Trump. Las acciones de Twitter caen hasta un 11% en la apertura del mercado, después de que el viernes la red social decidiera suspender la cuenta de Donald Trump, el presidente saliente de Estados Unidos. La decisión de Twitter de retirar de forma permanente la cuenta de Donald Trump va a tener sus consecuencias en bolsas cuando abra el mercado americano. Las acciones, fuera de hora, bajan un 11% hasta los 45.8 dólares. Tras una revisión minuciosa de los recientes tuits de la cuenta arroba real Donald Trump y el contexto que los rodea, específicamente cómo se están recibiendo e interpretando dentro y fuera de Twitter, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia, detalló la compañía en su blog corporativo. Twitter no fue la única compañía que reaccionó al asalto del Congreso de Estados Unidos, el pasado miércoles, por partidarios de Trump. Google, Amazon y Apple también cercaron a Parler, la red social que se ha convertido en refugio de muchos participantes en las protestas promovidas por Trump y que también han sido suspendidos en la red del pajarito. Pero, sin duda, la iniciativa de Twitter es la represalia de mayor calado impuestas por las compañías de Silicon Valley y la que puede tener mayor repercusión directa. Trump se había convertido en unas de las principales cuentas de la red social, a la vez que de las más problemáticas. El viernes acumulaba más de 88 millones de seguidores. Para muchos analistas, la presencia de Trump y su elevada actividad en la red había permitido un resurgimiento de Twitter, que se encontraba en una trayectoria descendente frente a otras redes sociales. Trump convirtió a Twitter en su principal altavoz para anuncios oficiales, cabreos, y el canal favorito para mantener contacto directo con sus bases, sin depender de los medios de comunicación. El presidente saliente ha mantenido su cuenta personal, pese a que Twitter durante el mandato de Obama creó una cuenta oficial. Trump se ha beneficiado de la red para trasladar sus mensajes sin filtro, y aunque en ocasiones han violado las normas de Twitter. La red social se ha amparado en el interés público de la cuenta para no tomar muchas medidas. La cuenta arroba real Donald Trump gozaba de privilegios como el resto de perfiles de líderes mundiales. Ni sus publicaciones ni la propia cuenta podían ser eliminadas a pesar de violar las normas de convivencia. El enfoque de Twitter hacia los líderes mundiales, candidatos y funcionarios públicos se basa en el principio de que las personas deberían poder ver lo que sus líderes dicen en un contexto claro. Este marco de política se aplica a los líderes mundiales actuales y a los candidatos a cargos públicos, y no a los ciudadanos privados cuando ya no ocupan estos puestos, ha explicado en más de una ocasión la red social ante las críticas. Gracias por ver el video.